La Yamaiclap en el mic, así suena, la Yamaiclap, pura esencia del pinche a la crack La Yamaiclap wey, así suena, más poesía que calle loco, es la Yamaiclap Simplemente te redacto las vivencias que me pasan, ignorando por completo las palabras que nos lanzan Y por ahí se dice que finge ser un real, los reales lo demuestran y no dan paso pa' atrás Tienen expectativa de que quieren ser mejor, pero llega realidad y les tiro el pinche cantón Persumo lo que tengo y esa base de trabajo no tienen lo que presume, mierda es un ser muy básico Se hacen los valientes en su punta de violencia, no saben que el verdadero valiente es el que respeta Mi alma se conecta al compás de un cigarrillo, yo no vengo a molestar, solo vine por lo mío Criticar es fácil, quieren ser analistas y el momento de treparse es un fracaso en la pista Aquel que es real es callado y lo vive, mientras el que no lo es es mentiroso y lo finge Para los que aportan le digo paz y respeto, y a los que tiran hate su cara en el pavimento Ah, su cara en el pavimento, y a los que tiran hate su cara en el pavimento No te miento en nada bro, solo te escribo lo que es cierto, como cuando busqué apoyo y encontré solo desierto No encontré a nadie despierto, tan solo a mi paranoia y aunque da malos consejos es la única que me apoya Aquí nadie se doblega y para mí no eres competi, eres un rapper más de moda en fiestas de confeti Aquellos que hablan de su freestyle que honrarían a Tupac, donde los miras ahora tras la moda haciendo trap No te digo nada que yo no sienta, como me da igual la amistad es imposible que mientan No espero que me entiendan, tan solo que no opinen, son uno más del montón de esos que lo mismo escriben Pero a mí no me engañan, tiran líneas más no dañan y esas patadas de ahogado que das con JP fallan Será mejor que se vayan o que no crucen la raya, ¿quieres hacerlo crudo? Otro rapper canalla, manejan los mismos flows pero ninguno da batalla Si estos cuatro toman mic, tus putos baffles estallan Manejan los mismos flows pero ninguno da batalla Si estos cuatro toman mic, tus putos baffles estallan Segundo día que llevo así, encorvado en esta mesa rapiando sobre el beat El cuarto gris por el tabaco y que puedo presumir Estrofas llenas con el corazón, pasión que siempre he estado aquí Sigo con el mismo sueño junto con mi team, sin objetivos no hay metas, ha sido lo que yo aprendí Recuerdo aquellos años que ni siquiera vi un mic y hoy nos salimos de la cabina pa' acabar el CD Sin relojes ni cadenas nos voltean a mirar Empecé con mi banda haciendo tags en algún mural Hoy hago que mis líneas brillen sin tener que sudar Tratando que mi equipo suene por toda la ciudad No soy de calle y la calle me ha dado de qué hablar Sudando en cada tarima de cualquier tocado bar Esas madrugadas tan largas que solo sacaba humo pa' tratar de calmarlas Cualquier falda si toma dinero va pa' la cama Y primeros por curiosidad después no puedes dejarlas Eso lo aprendí por unos camaradas, unos que andan volando y otros que andan con larvas Aquí no hay alfombra roja pero hay quien se siente estrella La verdad eso me enoja pero hoy dejaré mi huella Necesito una botella, este problema es genético Olvidar a las doncellas y centrarme en lo fonético Rapear estas líneas me hace sentir frenético Más no por eso pierdo el sentido poético Dicen ser valemadres pero los veo muy estéticos Quieren ser celebridades pero son patéticos Esa gente confundida la verdad a nada asira y es que siempre andan arriba con la cannabis activa Ellos siempre deliran que el mundo les tiene envidia pero tal como su debre solamente es mentira No habrá salida mejor vete esto sería lo más prudente En este presente cuento con un sueño recurrente En el que terminaba como esos ojentes con mentalidad de adolescente a los 47 Permanentemente viven atrapados en un cuento Un mundo irreal a falta de razonamiento Esos niños populares que no dan el 100% En su caso hay apoyo, solo falta el talento